El caos en la liturgia es por el caos en la doctrina. Y el caos en la doctrina se debe al caos en la fe. Si no se cree en lo que Dios revela, entonces se obra en contra de la doctrina de Cristo. Y esas obras se reflejan exteriormente en la liturgia. Si no se da culto a Dios en el corazón, tampoco se da la sacralidad de los ritos litúrgicos. No expresan lo que son, sino que manifiestan aquello que hay en el corazón. Cuando se rebaja la liturgia al pueblo, es que se ha empezado a dar culto al hombre, se sirve a la vida y a las obras de los hombres, pero ya no se sirve a Dios. Ha caído la adoración a Dios. Cristo, en sus obras exteriores manifestaba sólo el servicio a su Padre, su voluntad. Los hombres han hecho de la liturgia el servicio a los mismos hombres, dejando a un lado la voluntad de Dios. Quien no imita las mismas obras de Cristo en la liturgia, sólo se está inventando un nuevo culto, sólo está poniendo un nuevo ídolo, el hombre. La nueva liturgia obedece a una nueva doctrina. Y la nueva doctrina nace de una nueva fe, de un nuevo credo. Si la jerarquía de la iglesia ha aborrecido la sacralidad de la liturgia, sólo hay una razón, han dejado de creer. Sólo viven para un nuevo sistema de religiosidad, para una nueva estructura de iglesia, en donde el culto a Dios ha desaparecido. Y sólo se manifiesta la nueva era del hombre, ser un Dios para sí mismo. El caos en la liturgia anuncia la nueva iglesia ecuménica, donde cualquier culto es válido, cualquier doctrina tiene garantía, y cualquier pensamiento lleva a la idolatría de la mente del hombre. Vivimos en los tiempos en que el hombre ya no escucha la palabra de Dios, y en consecuencia, pone en el altar su nueva fe, que es su mismo pensamiento humano. Los altares se llenan de demonios, porque se ha perdido la fe en Cristo, y la fe en su iglesia. Los altares se llenan de demonios, porque se ha perdido la fe en Cristo, y la fe en Cristo, y la fe en Cristo, y la fe en Cristo.